Señores, hoy es podcast legendario alert, podcast legendario alert, antes de ayer creo, nosotros estábamos grabando un podcast y yo pedí este nombre a gritos y el universo conspiró y de repente estamos aquí, ustedes saben a quién me refiero, lo voy a presentar ya mismo, cojanlo con calma, pero ustedes cliquearon en el video porque vieron su nombre y están aquí, ¿qué? Cojelo con calma gallimbito, este episodio ha sido traído a ustedes por esta cerveza que está bien fría, está riquísima, el label dice Born on the Beach, nacida en la playa, específicamente en la playa de Isla Verde, estoy probando la Ocean Lab, la Bob, la Blonde Orange Blonde, Blonde Orange Blonde, riquísima, súper refrescante, viene con playa incluida porque solamente la puedes comprar aquí en Puerto Rico, exígela en tu barra o chinchorro, supermercado, restaurante favorito. Gracias también al curio de Stress Not, un producto para eliminar el estrés, para sacarte pensamientos negativos, un producto que ya está disponible en par de tiendas por ahí, ya está disponible en las gasolineras, exígelo, despeja tus pensamientos negativos, distráete, cómprate algo que tú lo vas a poner en un escritorio, en tu oficina, en tu casa, alguien lo va a cogerle e inmediatamente van a descifrar cómo usarlo y van a saber cómo manifestarse y cómo entretenerse. Entra ahora, by the way, yo creo que esta ha sido la mejor pauta que yo he hecho de Stress Not. Entra ahora a stressnot.net y comprate, síguelo en red a través de Stress Not Official. Ok, señoras y señores, estamos bien emocionados, gracias Universo por responder mi solicitud de tener esta leyenda en la fucking casa. Un fuerte aplauso a Maldi. Cabrón, Maldi, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabes qué? Usualmente cuando yo tengo a una figura de tu stand-in aquí, arranco de partida con, con, como que con el origin story. Pero yo creo que es prudente empezar con, papi, partiendo en gatubela los verdaderos niveles. Ahora mismo tiene, creo que casi 40 millones de views, salió hace un par de días, Karol G, rompiendo mundial. Yo sé que ya tú tienes una trayectoria larga, pero te tiene que emocionar. ¿Cómo sucedió este junte? Cuéntame toda la historia, cuán emocionado estás y bienvenido. Gracias, gracias. Primero que todo, salud. Salud, salud. Dame un... ¿Qué está, Maldi? Anda pa'l carajo. Qué chimbo, un verso de Maldi. Un verso de Maldi. O un beso. Es un verso. Es un verso. Ok, ya. Es un verso. Mira, pues de verdad que estoy bien agradecido y contento con todas las expectativas que está pasando ese tema. Número uno en tendencia, ya llevamos una semana a número uno en tendencia y creo que Karol, cuando me trajo esta colaboración, de verdad que le dio el clavo. Le dio el clavo porque no es porque sea yo y realmente ella, como dijo, yo necesito a alguien que le dé la esencia del perreo. Y su equipo de trabajo opinó lo mismo y ahí hicieron el acercamiento. Rey me llama y me dice, Maldi, te queremos en el tema. Karol está muy emocionada con lo tuyo y vamos a romper. De ahí partimos. Eso fue cosa de nada. De ahí partimos para Barcelona, hicimos el video, arrancamos para Puerto Rico. Yo en tiempo de mudanza porque me estaba mudando para Puerto Rico, de Orlando para acá. Pero lo logramos. De verdad que la química que tuvimos ella y yo nunca habíamos compartido así y fue algo bien espectacular. Y también el video está cabrón y una bellaquera cabrona. ¿Sabes que lo censuraron, verdad? ¿Qué tenía antes? No, tú sabes todas esas nalgas que salen ahí. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, para los gustos de los colores. Definitivamente estoy de acuerdo. ¿Entiendes? No, entonces chequeate esto. Maldi es un cabrón. Perdón, perdón. Pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio. Vayan al Instagram de Maldi y en los, por lo menos ahora mismo, los stories, tú hiciste como un, un escogido. Y dicen besos. Yo siento que las nenas, él coge solamente las super mega jebotas que dicen la parte de, uff, qué chimbo, un verso de Maldi. Y papi, yo me imagino que, que, que Maldi está así. Ah, tú, tú entraste a un casting. ¿De quién entra a mi story? Pues mira, entre tictos y los reels. Ajá. Escogí. Hice un casting, como tú dices. Ajá. Hice un casting. De verdad. Y como, pues decía, uff, qué chimbo, un verso de Maldi. Me gustó tanto. Ya eso está viral por todas las redes. Cuando tú te montaste, ya eso estaba. Pues fíjate, había salido un influencer que tenía bastantes millones de de followers. Y había tirado un cortecito de, de caro, no del mío. Estaban dejando exclusivo para lo último, el chanteo mío. Pero luego de eso, antes de que saliera el tema, ya estaba pegado y estaban haciendo este, esos cortecitos de, de uff, qué chimbo, un verso de Maldi. Y yo dije, wow, esto está pegado, pegado. Y todas las nenas besos, las nenas dicen besos, se creen que es besos. Ok. Besos. Muy bien. Ok. Eh, tú eres de Guayama, Guayama, ¿no? Guayama, natural de Guayama. Ok. Cuéntame la historia, porque cuenta la leyenda que tú trabajabas en BK. ¿En dónde? En Burger King, ¿no? Burger King, sí. Claro, pero antes de empezar, antes de la música, mucho antes. Ajá. Ah, no, pues yo pensaba que tú trabajando empiezas como a, de alguna manera, grabar. Y no sé si... ¿Quién te dio esa data? ¿Quién será? Tú sabes quién fue. Ave María. Saludos a Guayama. Pues mira, sí, sí, te quería pichar, pero no te puedo pichar, porque la data está muy, muy, muy certera. Fíjate, estuve 11 meses. Saludos a Yamaguchi. Ajá. Oh. Ajá. Estuve 11 meses trabajando en Burger King y en dos meses a tres, en esos transcurso que yo estuve, pues estuve haciendo música. Y pues me fui, me a ese tiempo estaba la canción de Plan B. Plan B, ¿qué es Plan B? Claro. Malice la clama. Que de ahí sale el nombre, o sea, ustedes no se llamaban Plan B antes de ese tema. El nombre sale a raíz de ese tema. Exactamente. Nosotros era Chen Chimaldi, The Panic. The Panic. The Panic. Ok. Luego de ahí, pues cuando salió el tema de Plan B, pues obviamente el público nos veía por ahí y nos puso Plan B. So, ahí decidimos poner Plan B y ahí pues nos teníamos Plan B, todo el tiempo Plan B. So, quiero hablar un poco de Burger King. A mí me tripean mucho los trabajos que tenían los reggaetoneros antes. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo peor, lo más mierda de trabajar en Burger King? Ah, chomano, que te pusieran a lavar los toiles, este, que coge la basura para afuera, para allá. Llegó un momento que yo dije, coño, espérate, yo estoy ya cumpliendo por ahí con reggaeton sex, ¿me entiendes? Ajá. Y yo dije, vamos a darle a renunciar, porque ya yo estaba chévere ganando ya en los par y eso y los otros. Y ahí yo dije, no, yo no podía, porque eso era lo más malo, o sea, que la gente te veía y mucha gente me conocía en Guayama, o sea, el natural de Guayama, obvio. Ajá. Y todo el mundo iba para allá a comprar cosas en Burger King y... Adiós, como que no te está yendo tan bien ahí en la música. O sea, ¿te entiendes? Y yo, pues, espérate, tomé mi decisión de seguir en la música y dejar el Burger King. ¿Y llegaste a atender otros reggaetoneros en Burger King? No. No. Pana, pana. Ok, y de Guayama, Chencho también es de Guayama. Sí. Y Hayes también. Ajá. Ok. Me gustaría saber cómo se da el Junte. O sea, cómo... ¿De Chencho? Sí, de Chencho y tú. Como que, ¿cómo es que dicen? Como que, tú vas a cantar, yo voy a rap... O sea, ¿cómo fue la dinámica? Mira, nosotros siempre cantábamos en karaoke. Yo tenía un karaoke en mi casa y nosotros nos poníamos a cantar y el cuarto de nosotros, ¿cómo se llama esto? Las Ventanas. Ajá. Hacíamos que era el público. Qué huevo, puta. Y empezábamos a cantar y en Talent Show también lo hacíamos. Entonces, pues, se presentó la oportunidad de llegar el Blast con el Reggaeton Sex. Y ahí fue que yo dije, bueno, yo los conocí en la universidad, a Speedy y a Blast. Y de ahí, pues, partimos. Me dijeron, mira, tenemos este... Estamos haciendo Área 51, perdóname. Área 51, que ese fue el primer disco que, pues, no hizo mucho, pero después ahí salió Reggaeton Sex y cantamos Área 51, mis enemigos nos quieren matar y en Plan B, la de Plan B. ¿En ese disco? En Área 51. Cantamos una que no sonó mucho y después en Reggaeton Sex salimos con Plan B. Pero el junte como tal, que tú quieres saber, nosotros somos primos. Chenchi y Maldi son primos. Ah, ok. O sea, que veníamos desde karaoke hasta, o sea, desde pañales, como uno dice. Ajá, ajá. Y, pues, yo le llegó el cercamiento a Chenchi y le digo, mira, Chenchi, este disco de Reggaeton Sex y el de Área 51. Vamos para allá, para salir. Ni Chenchi y yo teníamos pensado saber hacer dúo. Eso fue allí. Que, pues, Blas dijo, ustedes tienen que ser dúo. Ajá. Ustedes, esta canción, así, esta es la que quiero, esta es la que ustedes van a cantar aquí. Yo me imaginaría, porque usualmente las familias lo que tienen es un loco que se pierde siguiendo sus sueños. De repente hay dos cabrones aquí que ahora quieren ser artistas. Vamos a ser honestos. La vuelta se les dio, súper éxito, brutal. Estamos hablando 20 y pico años después y todavía estamos en esta vuelta y por 20 y pico años más. Claro. Pero la realidad es, verdad, respetando, dos muchachos de Guayama, nadie hubiese pensado que iba a funcionar. ¿Qué les decían sus familiares, amigos? Bueno, mi mamá y mi papá no estaban de acuerdo porque la música que nosotros llegábamos, el contenido era muy... ¡Esa era otra! ¡Esa era otra! Ajá. O sea, era demasiado... En cada barrito una mala palabra. Claro. ¿Entiendes? Y, pues, no apoyaban, pero... Pero también... Un tiempo que sí. Ahora que tú dices eso, porque yo, cuando yo empecé a hacer contenido, yo también hablaba bien malo. Digo, no me estoy comparando bajo ninguna circunstancia con Plan B, pero hay algo de similitud. Yo decía, a mí nunca, yo nunca voy a trabajar en televisión. So, mamenme en el bicho y hue puta, canta cabrón. De la misma manera, ustedes decían como que nosotros no vamos a salir en la radio. So, esto es piratería. So, vamos a hablar de bellaqueo y usar las palabras que querramos. ¿Como que la radio nunca fue parte de la estrategia? No, porque nosotros seguimos la estrategia de lo que era la música de Playero, De Noy, esa música que fue la que seguimos, la que hicimos, ¿me entiendes? Ok. Luego salió Stacey Reggae. ¡Wow! Cuando salió Stacey Reggae fue que decidimos, vamos a hacer un tipo de música, pero con las canciones, porque ellos cogían canciones de inglés y le metían reggaetón. O sea, ya, pues nosotros que hicimos, vamos a meter los artistas originales de aquí, Puerto Rico, con música y la hicimos. Y ahí salió Reggaetón Sex. En Stacey Reggae no es que estaba, puta, maricona. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué carajo estás metida tú, coño? A lo loco le abrí la pata. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, ¿cuál era la portada de ustedes que salía la Jebasito, es patarra, y salían ustedes como Pleasure? ¿Cuál es la portada del CD de ustedes? House of Pleasure. Así que ustedes siempre, el ángulo de ustedes siempre fue bellaqueo. Jocoso. Ajá. No, y historia también, como que como una historia. Ok. Este, entonces, de momento ustedes están en Blin Blin, los nenes de Blin Blin. ¿Cómo se da esa vuelta, verdad? Si se puede hablar, respetando, no sé si eso es algo que tú... Mira, de verdad, eso me lo trajo Manolo Guataúba. Ok. Trajo todo lo que fue, que descansen pa' verdad. Ajá. Él fue el que trajo todo. Dijo, mira, tengo este proyecto de Guataúba, quisiera que ustedes salgan el disco, y te digo de corazón, nosotros no teníamos ese tema de Guataúba hecho. Eso fue, vamos al estudio, llegamos con Manolo allí, y vamos a hacerlo. Después de ahí, nos presentó a Coco Blin Blin. Después de la persona que hizo Blin Blin Music, Los Matadores, y pues nosotros los consideramos como un productor que salió en ese momento con Manolo. Y fue el que nos ha hecho el acercamiento de, vamos a hacer el proyecto de Matadores, todos esos proyectos. Y, ok, antes de seguir, háblame de Guataúba, porque ese tema es viejo y todavía suena un montón. Ese es el himno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el chicle de ese tema? ¿A qué tú le atribuyes el éxito? Yo te digo la esencia de lo que a la gente le gusta, tú sabes. Esa jocosidad de hablar malo, los conceptos de lo que es el ritmo Whiteman, que en aquel tiempo era, o es, porque todavía sigue eso. Un estándar. Sí, igual que el dembow. Y yo entiendo que todas esas funciones hicieron que fuera un éxito el tema, porque yo te hablo claro, cuando yo fui a escuchar el tema que ya me dieron, ya está listo. Yo lo escuché, me senté con Manolo, me senté con Chencho, y escuchamos el tema y yo dije, está bueno, pero un ritmo muy base. Porque en aquel tiempo se usaban los Whiteman y el dembow. Todo era eso. Estaban metiéndose en lo que eran las melodías, lo que era Blas y eso, pero en realidad Guataúba fue así. Y cuando lo escuchamos, yo uno de los primeros que dije, eso no va a dar, eso no va a ser un palo, eso no va a funcionar. Y fue el himno de Blambo. La verdad es que uno no sabe una puñeta. No sé, uno no sabe. No hay manera, ¿verdad? ¿Verdad que no hay manera de tú saber? Y Manolo, que descansé en paz, ese hombre me decía, déjate llevar, maldita, tú vas a ver. Sí, que Manolo tenía un oído que mangaba. Una visión en ese tema. ¿Quién más en tu camino te has dicho como que esta persona tiene un oído? Esta persona predijo algo y lo mangó. Blas. Blas es uno. Blas es... Es uno anormal, muchachos. ¿Por qué? Es un inventor. Siempre, desde que yo trabajé con él, él siempre inventaba. Él es un inventor. O sea, como te puede hacer... Antes, siempre existían los loops de dembow y él cogía y te hacía con el esneal un dembow. Él no usaba un loop. Él hacía, cogía el esneal, el kick, y te hacía el dembow propio de Blas. Cuales, hoy en día, Looney Tune y muchos productores musicales han usado esas baterías de Blas. Porque le han hecho el loop. Pero eso es de la raíz de Blas. ¿Es tu manera de chantear o es solamente producción? Sí, porque yo me acuerdo en House of Pleasure, creo que fue la canción de Yo Quiero Hacerle Un Party. Ajá. Pues, hermano, el chanteo mío de ahí es tan acelerado que él me dijo, tú lo vas a cantar. Porque como yo sí he acelerado de sí por sí, pues lo que hizo fue acelerarlo un poquito más. Pero en realidad él me dijo, tú lo vas a poder cantar. Y yo, pero ¿así de rápido? No, te voy a dar una estrategia. Y yo dije, pero ¿cuál es? Porque esto es rapidito. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Por eso es que yo te hablo de él porque él es inventor. ¿Lo aceleró? No, él viene y me dice, tú sabes que el tema dice, llega la chama por el dembow, le gusta mi ropa. Ese es el acelerado que él hizo. Pero yo lo canté, llega la chama por el dembow, le gusta mi ropa, le gusta mi flow. Al yo cantarlo así, él utilizó el plucking de él, como uno le dice acá, el experimento de él. Y lo escuchas como lo estás escuchando en el CD. Llega la chama por el dembow, le gusta mi ropa, le gusta mi flow. ¡Wow! O sea, yo digo, ¡wow! Y así mismo se lo hizo en la canción de Pistolón de Encángel. Y también en tu disco, Dios mío, es que se me escapa el nombre. ¿Tu disco solo? Sí, Cali, sí. Sí, Cali, sí. También hay algo acelerado ahí en un tema de eso. Creo que en I Wanna Fuck You. Que suena como que dije, aquí hay un efecto. Aquí hay un efecto. Creo que sí, en I Wanna Fuck You, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ahora que estamos hablando de plug-ins y tu voz, y que tú hablas un poco de acelerado, yo creo que es la primera vez que yo te escucho, que yo hablo contigo, obviamente. Uno pensaría que tu voz va a ser diferente. Tú cantas diferente a como hablas. Sí, sí. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Digo, es un fenómeno que otros colegas, ¿verdad? Coscullera no habla como canta. Pero sí, me imagino que en el camino tú encontraste tu voz. Claro, yo cuando yo empecé yo no cantaba chanteado. Yo cantaba coreado. Ok. Girl, I'm gonna bailar. Eso es lo que yo hacía antes. Ok. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, ¿cómo te digo? Vlad es una normal. Y la función de Chencho y Marley fue otra cosa. Y hablando de voces, cuenta la leyenda que Chencho, en apretar en la disco, a través de arreglos y producción, ahí fue que nació el Chencho, que conocemos hoy. Sí. ¿Cuál es la historia detrás de esa producción o en el estudio haciendo apretar en la disco? ¿En qué sentido? Como que no fue como que cuando trabajaron las voces de él, el arreglo de su parte. De su voz. Que ahí fue como que dijeron, o sea, desde ese punto de adelante es como que Chencho nace. Su manera de cantar, su manera de manifestarse en la música. Claro. Estoy hablando de una mierda cabrona. No, no, no. Claro, este, yo en ese tema de apretar la disco lo trabajamos con DJ Joe y Trevor Clan. Y yo sé que DJ Joe también es otra fórmula más. Él tiene otra manera de trabajar también a los artistas. Tiene su dosis, forma de operar. Y hoy en día, pues hoy existe, nadie nos podemos engañar. Hoy existe el Autotune y el Melodyne. ¿Tú sabes lo que te digo? O sea, que en ese momento, pues, trataron de coger lo que Chencho hace mayormente y ponerlo a lo que, pues, para escucharse de calidad en la industria, ¿me entiendes? Y pues, ahí fue que Chencho dijo, ahora es que, ahora es el... A medida que ha ido pasando el tiempo y que llegan todas estas herramientas, Autotune, Melodyne, la posibilidad. Yo siempre, yo vivo obsesionado con que hoy en día existe la capacidad de... No, voy a arreglar esta palabra. Coño, este verso, no se escucha la última palabrita o la última sílaba. Vamos a hacer el ajuste. Esos son beneficios nuevos. O sea, yo creo que... Y manía del artista a veces también. Sí, que también la gente podría bregar con escuchar algo natural. Por eso que hoy mayormente trabajamos con un equipo de trabajo porque tres o cuatro cabezas piensan más que uno. Y uno puede decir que esto es así, a lo mejor no es así, ¿me entiendes? Y por eso es un equipo de trabajo, para llegar a la definición de cómo, qué es lo que queremos sacar, qué es lo que queremos decir. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí está la perfección, ¿me entiendes? ¿Y tú te dejas llevar o eres... Yo soy bien llevadero, a veces me pongo un poco terco, tampoco te lo voy a negar. Ok. Soy un poco terco, pero soy bien llevadero, soy bien llevadero. Porque si me hace sentido, si me hace sentido sí, porque tú sabes... Hay que vendértelo. Sí, me tienes que vender la película, ¿me entiendes? O explicarme de una manera que te diga, ¡guau! Te la compro. Coño, no hay una historia, no habrá una historia que puedas compartir de... Pues, cabrón, ustedes son unos chamacos de Guayama, de momento se pegan, están viajando el mundo, hay groupies, me imagino que hay sustancias, o por lo menos la oportunidad de coger cosas gratis. Tiene que haber habido un momento que tú dijeras, cabrón, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué está pasando? Mira dónde estamos. Obvio, obvio, muchachos, uno se dice, espérate, esto es verdad, esto es un sueño. Porque Chen Chimalito, claro, nosotros anhelábamos salir en una producción de un disco, para que es el momento. Y lo deseamos y lo deseamos tanto, como te dices, eso... Eso... ¿Cómo se llama eso? Lo que tú dijiste, se atraen. Y de verdad, pues, salió Reggaeton Sex, salió DJ Joe con Fatal Fantasy y se nos dio la oportunidad. Y ahí fuimos para allá. Te estoy diciendo que si el carro no tenía agua ni gasolina, buscábamos la manera para llegar para allá. Ya. Porque la emoción y el deseo eran grandes, tú sabes. Nosotros, en karaoke, haciendo un talent show, haciendo mil cosas y queriendo ser un artista, o sea, anhelando eso. Y cuando no se le da eso, el sueño se hace realidad. ¿Cuál fue el peor guiso? El peor. Que tú dijeras, puñeta, trágame tierra. Ay, mano, si te pudiera decir, yo fui a un sitio, creo que fue de estos parties de caserío. Ajá. No me acuerdo el sitio, pero yo sé que yo fui a oro, marito. Que cantábamos, parecía, la cueva. Ajá. No había salida, la calle del pescado. Ok. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando tú entrabas y lo más... Un recoveco ahí que... No, y lo más cabrón, que era cueva, imagínate, la cueva metió ahí, una sola salida y a oscuro. Ajá. Eso está oscuro. Lo que eran las pulseritas, los fosforescentes, del tenis del cabrón que tenía, un tenis fosforescentes. Los LA Gear. Eso es lo que se veía. Estábamos dejándonos llevar por los LA Gear. Mano, yo dije, ¿y este matadero? Pero esa noche, te digo de corazón, encendió la gente desde el principio hasta el final con el show. Ok. El mejor, el mejor show. ¿Cuál fue el mejor? Mejor. Claro, claro, los choliseos. Madison Square Garden, Stample Center. Guau, ¿tú estuviste en Madison Square Garden? Sí. Yo hice el Choliseo de Puerto Rico. Madison. Hice el Stample Center. Stample. Y fuimos también a Argentina, ¿dónde es este? ¿Cómo se llama? Luna Park. Luna Park. Ok, pero de todo eso, obviamente, estamos hablando de venues que aguantan miles y miles de personas. Madison Square Garden, en donde juegan los Knicks, en donde se llevan a cabo todas las peleas de boxeo más importantes. Eso tiene que haber sido bien emocionante. Madison Square fucking Garden. Sí, pero ya desde el Choliseo ya como que... Tú estás curado de espanto. Me curé de espanto porque el Choliseo fue un taco brutal. Bajar de esa ola, antes de bajar de esa ola, yo tenía los ojos ya... Lloroso. Lloroso. Miraba todas esas luces así en todo ese estadio, como uno dice, y uno dice, ¡guau! Lo cumplí, llegué, y eso fue una emoción para mí, o sea, eso fue un taco. Realmente yo lo lloré. ¿Por qué será que de momento, cuando uno está en su casa, es cuando más cagante es? ¿A qué se debe eso? Si es tu gente, es la gente que habla tu idioma, que conocen el lingo, que más se saben tus canciones. ¿Por qué es que sigue siendo el venue más cagante para los artistas de PR? El Choli, me refiero. Bueno, eso es lo que hay ahora mismo en Puerto Rico. Pues las discotecas ya están. ¿Sabes lo que te digo? Ahora eso es como que el teatro para la gente, para darle espectáculos grandes, llevarle la música de reggaetón más allá a nivel. Y que pues el Choliseo está pegado, como uno dice. O sea, ya eso está pegado, como un artista que se pega, como Barboni, está pegado ese hombre. Y pues ya pues todo el mundo coge esa plaza para presentar su trayectoria, sus nuevos proyectos, y yo entiendo que el Choli es el Choli. A mí me encanta. Irán Bison también. Carol G vendió 2,5 minutos, puñeta. Una cosa grande, una cosa grande. Pero todavía hay una llevada. Va para allá, Maldi, va para allá. Bueno, no sé, de verdad. ¿No sabe? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe? Ok, está bien. No, pero me han llamado al equipo de trabajo, no me han llamado. Ok. Seguiremos informando, gente. Me dan presión. Queremos ver a Maldi en el Irán Bison. Ok. Cambiando el tema. Algo bastante random, pero te tengo que preguntar porque está pasando ahora mismo en las redes. Claro. Te entusiasman, como que tú sigues la guerra. Cuando dos reggaetoneros dicen, se forma una tiradera, tú dices, uh, espérate, te entretienes, te pones como fanático, picheas. En un tiempo me gustaban. Ahora yo lo cojo como entretenimiento para ver qué es lo que está pasando hoy en las redes y eso. Pero de verdad que no, antes sí. Ok. Porque las tiraderas de Polaco, Tempo, esas son las tiraderas duras. Ok. O sea, de las de ahora, eh. Ok. No, yo soy bien real, brother. O sea, yo soy bien real. Ok. O sea, a mí si no me gusta, no me gusta. Ya. Pero sí, tienen su potencial, tienen su talento. Y cuando salen, salen a matarlas también. Pero no, no es la era mía cuando las tiraderas esas duras, duras. Sí, que no se cagaba en la calle, pues iba a hacer cualquier cosa. Ah, es que el tiempo de antes es único. Ok. Eso es único. Ahora, pues, es una movie falacia. Ya. Ok. Es verdad que había un disco completo llamado Climax que nunca salió. Fíjate, ¿no? Nunca salió ese disco. ¿A qué se debe eso? Nunca se trabajó. ¿Trabajó quiere decir se mezcló? Nunca se trabajó, nunca se grabó el disco. Ah. Nunca hubo voces de Chincho, nunca hubo voces de Maldipa ese disco. Ok. Solamente sí el nombre. Porque siempre nosotros teníamos siempre cosas conceptuales, ¿me entiendes? House of Plecho, los fansex. Y pues un día estuvimos pensando en el estudio, ese nombre de Climax. Sí, está cabrón. No, está súper cabrón. Está cabrón que utilicé la palabra conceptual. Ahorita revisité el video de, sí, no te contesto. Y pues cuando uno ve los videos, yo trato, ¿verdad? De hacer el research cuando me siento con cualquiera, ¿verdad? Le brindo el respeto de, puñetas, sentirme aunque sea un poco preparado. Y yo vi el video y yo, wow, en realidad, conceptualmente, plan B, trataban de contarte una historia. Claro. Y yo siempre tenía mis sospechas de quién fue la inspiración de ese video. Pero si uno ve ese video, o sea, de ese tema, si uno ve ese video, hay una historia. Inclusive lees los textos y dicen, pero tú y yo no estábamos dejados hace una semana. ¿Qué estás escribiéndome, mujer? Mucha gente se identificó con ese tema. O sea, había un esfuerzo creativo del dúo de, ¿no? Hay un concepto, esto no es simplemente, tengo el huevo bien parado, te lo voy a guayar. Desde la canción, hasta el video. Ok. Eso siempre lo hacíamos, conceptual, que tenga una historia o que se identifique la persona, ¿me entiendes? Con el tema. Ese video, ¿eso es de House of Pleasure? Si no le contesto, sí. Eso fue un palote, ni veres. Cuando tú estabas grabando ese tema, ¿sabían? No. Así que podemos llegar a la conclusión, Maldi, que tú no tienes hoy. Tú no sabes. Tú grabas, si a ti te gusta, lo grabamos, pero no sabemos. En el momento que se finaliza el tema, pues lo escuchamos y nos pompea. ¡Dialo, qué brutal está, qué cierto! Pero ya tú sabes que los que deciden son los fanáticos. Son los que dicen la última palabra, los que te pegan el tema, los que te llevan eso a nivel, ¿me entiendes? Esa, Candy, un secreto. Wow, muchos temas fueron palos en ese disco. Casi todo el disco. Lo que pasa es que esas fueron las favoritas como tal. Espérate, espérate, espérate. Ahora que dices secreto, ese es el que tuvo remix con Tego y Acon. Y Acon. Anda, los dos, lo sabes, los dos es un anda pa'l carajo. ¿Cómo se cabildea eso? Tego, Calderón y Acon. Esas fueron las oficinas de Jaffi. Ok. Porque yo nunca vi a Acon. Ni le di la mano. ¿Nunca estuvieron juntos en el mismo edificio? Nada de eso. Ok. Eso fue un junte bien random. Ya. La verdad que sí. Y cuando tú, o sea, describemos un poco el proceso de tú enterarte como que, cabrón, conseguimos a Acon. Oye, Chancho me dijo, mira, está Acon, guste. O sea, porque nosotros siempre somos así. Mira, no te creo. Y cuando él me dice, papi, ¿escuchá? Ahí fue que yo dije, wow, no te creo. Estamos tocando los niveles, niveles. O sea, tú te enteraste y ya él había grabado. Tú te enteraste que Acon estaba cuando ya había algo como que, cabrón, sí, estamos tocando. No, ya Chancho me había dicho, estamos tratando de conseguir el equipo de trabajo de Acon y eso. Y yo creo que esto fue para la época de... Yo no me sé la letra, obviamente, puñeta. Ni el inglés. Y el inglés también, ti tú veas. Pero ajá, cabrón, Acon estrella mundial. Durísimo, durísimo. Pero cuando Chancho me trajo el tema, ahí fue que yo dije, ok, ya se hizo realidad, de verdad. Pues la gente de Pina, pues, estuvo haciéndolo a diligencia de conseguir y haciendo todo, ¿me entiendes? Y Tego, ¿sí le diste la mano? No, Tego, yo fui allá al estudio de él. Sí, no, no, Sergio. Es que Acon es muy lejos. Tú sabes que... La parte de Tego la grabaron en el estudio de él ahí en Santurce. Sí, ahí estuvo. Tú sabes que hay... Voy a contar esta historia porque yo nunca la he compartido con el corillo de aquí del podcast. Yo entrevisté a Tego. Sí. Bien, hace muchos años. Antes de que este podcast fuera con cámara. Antes era audio nada más. Gracias al corillo que todavía no escucho en formato podcast. Y fue una de las entrevistas más intimidantes de mi vida. Tego Calderón es bien intimidante. Es una persona de pocas palabras que obviamente se toma su tiempo para hablar. Y yo soy bien... Yo soy acelerado como tú. O sea, que de que... Ay, termina. ¿Cómo se te... ¿Tiene alguna historia de Tego, de quizás grabando ese tema? Mira, de verdad, la única historia que yo estuve fue en la cabina que yo me metí. Vi muchas cosas raras, pero fueron agradables de la misma vez. Pero nada, de verdad que Tego es una buena persona. Es demasiado humilde. A la vez que ese hombre es pepita por ese micrófono. Mi respeto para él, de verdad que sí. Tú sabes que lo vimos... Lo vi presentarse en... ¿En qué fue? En Motherland. Y fue como que... Fuck, puñeta. Tego es Tego, cabrón. Una emoción tan cabrona. Muchachos. Eh... Te quiero preguntar... ¿Y te acuerdas de la calzoncita de Pegadito a la Pared también le hicimos? ¿Ah? ¿Con Tego? Para lo que le gusta en la pared, lo oscuro, para los... Zapatitos rotos también. Claro. Nosotros hicimos varios temas con él. Es que a él le gustó la fórmula ya. A nosotros le gustó también como él... Es que yo creo que el color de Plan B es como... Yo le atribuyo las voces de los dos. Porque tú también puedes cantar. Y... Es como una voz... Nasal es la palabra. ¿Cómo tú describes tu voz? Bien charlatana. Bien charlatana. Ajá. Bien jocosa. Jodón. O bien parisera. Ajá. Ok. Aquí hay un detalle que yo no sé ni cómo hacer esta pregunta porque está súper random. El tema mala. Se cree mala. Y el tema parisera. Ajá. Los coros. Esto está súper random. ¿Se intercambiaron o algo así? En la canción de mala. Ajá. Me cree mala. Cuenta la leyenda y por leyenda me refiero a Maguchi. ¿Será porque hicieron otra versión? Ok. Porque no es así la original. Ok. Está bien. Seguimos. No. Ok. Está bien. No importa. No importa. En verdad, cabrón. Yo estoy bien preparado. Y siempre se falla en una. No importa. Y ahí debo ir todo. Yo te corrijo. Yo te corrijo. Mira. Este... Ok. Pues aquí hay una historia que a mí me fascinó. Y ya estamos en la pandemia. Y es que obviamente, cabrón. Las oportunidades de uno grabar en pandemia. Al principio de la pandemia era, cabrón. Nos vamos a morir todos. Yo pensaba que nos íbamos a morir todos. Que se iba a acabar el mundo. Ajá. Yo en verdad pensaba que... Obviamente yo no pensaba que yo me iba a morir. Porque yo me creo que yo soy Superman. Pero yo conozco a la mitad de mis amigos se van a morir de anda para el carajo. Cuando estábamos en este momento de incertidumbre, tú grabas unos temas a través de tu celular. Sí. Y que después la... Un programa que tengo en mi celular. ¿Y cómo es eso? Sin metrónomo. O sea, ¿cómo puñetas? Bueno... Porque tú no escuchas la pista. Tú estás grabando pulacapella sin un metrónomo. Claro. Está bien random eso. Pero yo utilicé el cuarto de mi... De mi walk-in closet allá en Orlando y cogí la cabina. La hice cabina. Ah, eso es un... Estaba acustizado. Para mí yo lo sentía acustizado. Ok. Los temas son 787 parqueo y dispensario. Y dispensario. Esos fueron los únicos dos temas que en pandemia se hicieron en el walk-in closet. Esa fue mi cabina. Y el programa que yo tengo en mi celular. Cual yo grabé todas mis acapelas ahí. Se las paso a Emma. A DJ Emma. Y él las pone a tiempo. Porque Frutti hace esa labor. Pero tú grabas sin la pista. Sin ritmo. Sin ritmo. Diablo. Eso es bien difícil. Tú sabes, cuando yo me enteré de eso, yo dije, eso tiene que ser como grabar preso. Ajá. Como que, pues, cabrón, aquí yo te estoy tirando mis voces sin ninguna referencia. Sin escuchar la pista. Sin estar seguro de que voy a caer en tiempo. Resuelve ahí. Sí. No, pero yo soy una persona que cuando yo grabo con ritmo, a mí me gusta el time. Que siempre mi chanteo está en el time. En esa línea de central, para el kick, como uno dice. Ajá. Y eso yo lo tengo aquí. Tiqui, 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 tiqui. Ajá. Tú veras, eso está bien marcado. Y yo me voy así. Y cuando vaya, yo estoy haciendo el click. Ajá. Y en Fruity, pues, se le puede hacer un poquito más de magia. Y lo llevamos a donde queremos. Entonces, porque este cabrón me dijo que tú eres productor. También. ¿Sabes? Yo hago mi SEO, yo hago de todo. Que una vez tú grabas, envías los MP3 de tu voz y monitorea el trabajo de producción a través de FaceTime. Exacto. Eso está cabrón. Exactamente. Así fue lo que lo hicimos en FaceTime. Mira, cámbiale esto, ponle esto, búscate aquello. Tú estás viendo la computadora de Ema. Claro. Un poquito atrasada, ¿entiendes? Porque a veces... Hay un delay de un micrófono. Ajá, pero siempre la castamos. Mayormente lo pudimos trabajar más. Él con un audífono y yo por acá. En realidad, no hay manera... Para yo poder... Cachar que ese tema se grabó así. O sea, se escucha... Cabrón. De estudio. Pállate que hay muchos bloques en Fruity que pueden hacer magia. Ok. Sí, no, ¿sabes? ¿Sabes? Definitivamente. Yo les voy a decir todos los truquitos, pero... Claro. Pero se puede, se puede. Ok. Este... A mí me gusta... Yo no sé si esto es un tema delicado. Pero a mí me gustaría saber qué pasó con... Obviamente, el tiempo les dio la razón. Tú has tenido una carrera de corista exitosa. Chencho también. Estamos aquí. El tema de Gatúbela. El tema con Bad Bunny. Compiendo. ¡Palotes! Compiendo. ¿Qué pasó? Y, by the way, hay una cita tuya. Creo que esto es de la revista People. Ajá. Dice, después de estar en un dúo durante tanto tiempo, he llegado a amar mi independencia recién descubierta como artista y la libertad que tengo para hacer las cosas a mi manera. Háblame lo que puedas, ¿verdad? Si es que quiere hablar de eso. Si no, pichamos y editamos esto para el carajo. No, claro. ¿Qué pasó con Plan B? Mira, Plan B siempre dicen, se separaron, separaron. Aquí Plan B nunca se separaron. Aquí lo único que se decidió hacer es cosas individuales. Él como artista independiente, al igual que yo. De verdad que no nos hemos separado así como dicen, están separados, que si pasó algo. No hay enemistad. Él es mi primo de sangre. ¿Sabes lo que te digo? El agua pesa más que la sangre. ¿Sabes lo que te digo? Ahí ha pasado. Al revés. Perdóname. La sangre pesa más que el agua. Hay ha pasado lo que haya pasado, si es que pasó algo. Porque mucha gente calumnia, ¿me entiendes? Pues seguimos bien, ¿sabes? Estamos bien. Él por su lado, yo por el mío, ¿me entiendes? Y él le va bien, a mí me va bien. ¿Sabes? Pero aquí no ha pasado nada. Ya, qué bueno. Yo, pues es que la gente un poco, vivimos en el pasado. Pero es culpa de ustedes que hicieron tanto fucking palo. Yo siempre escuché que ustedes eran los comandantes de la época de prom. ¿Eran ustedes y yo, Willy Randy? Los prom. Nosotros hacíamos más de sesenta y pico prom. ¿Cómo es el prom en tu paso? Sí, literal. Los 24 prom en un año me dicen aquí, cabrón. Yo sé los números de, más o menos, tengo una idea. ¿Por 94? ¡Maldi, mamate un bicho, cabrón! ¡Eso es dinero con cojones! Sí, hermano, de verdad que sí. Pero bregábamos con las clases graduandas, no te creas. Hacíamos sus sueños porque estábamos tan pegados que ellos lo querían sí o sí. Y lo hacíamos. Llegó un tiempo que ya en Estados Unidos estábamos demasiado calientes. Los parties eran por mayor y tuvimos que disminuir casi los veranos. Casi muchos veranos tuvimos que disminuir los parties. Sí, no podían comprometerse a tanto prom. Ok, háblame de Zicalipsis. Zicalipsis. Que by the way, eso está en todas las plataformas digitales. Claro. Bray, Nioh, Marble Boy. Yomo, Jory. Ryan. No, Kevin Roldán. Kevin Roldán. El verdadero disco. Claro, claro. Y le doy gracias a todos los que apoyaron ese disco en ese momento. Zicalipsis cuenta con 15 temas. Ahora mismo la canción que hizo Escándalo fue Orden de Cateo, que fue la canción que hizo el movimiento de ese disco. Bien contento, de verdad. Yo sé que ahora con esa canción de Gatúbela va a seguir streameando ese disco de Zicalipsis. Porque fue un momento que salió en noviembre 21 del 2019. Ese disco salió en ese momento. Y lo que duró fueron dos meses en la calle. Noviembre y diciembre del 2019. Vino la pandemia y tú sabes. Se jodió el mundo. Se jodió toda la logística de toda la situación. Pero está muy bien, de verdad. Ahora mismo el disco tiene 10 millones de streaming. El disco completo, ¿me entiendes? Y sin darle mucho push, como uno dice. Casi orgánico. En verdad, va a ser bien loco. ¿Tú sabes qué? El otro día estábamos hablando. Yo estaba teniendo una conversación de las torres gemeras. Cuando pasa el tiempo, la gente se olvida del caos que era. Nadie sabía, una puñeta. Y sabes que lo mismo va a pasar con la pandemia. La gente se va a olvidar de la cagazón que era. Yo me acuerdo. Ya se olvidaron. Un día bajar. Ya no olvidamos. Un día bajar. Yo tengo un edificio. Yo vivo en un tercer piso. Y abajo hay un candado que tienes que abrir. Y yo tratar de abrir sin tocar el candado. Porque el candado estaba infectado con muerte. ¿Tú sabes cuántas películas de zombies aparecieron en ese momento? En Netflix. Todo era... Cabrón. Todo era... Todo era... Yo las vi todas. Sí. Todas. Y me trastorné porque yo dije, ¿Sabrá Dios si cuántos zombies allá afuera ahora mismo? No, y la cosa es que tú dices, por lo menos los zombies tú los identificas, pero tú veías gente en el supermercado y veías a alguien así. Ese tiene. Ya estaba eso. O en un avión, en un avión y alguien tosiendo. ¿Tú sabes cuánta gente...? O cuando a ti te daban ganas de toser y tú como que... Dios mío. ¿Sabes cuánta gente se buscó problemas por eso? Gente que a lo mejor no... No tenían una puñeta. No son de ese tacto suave. Espera, échate para allá. Te dije seis pies. Ajá. Y bueno... En la pandemia vino a descabrar un poquito. Tú eres un tipo relax. ¿Tienes tacto o no tienes tacto? Súper relax, súper pasivo. ¿Siempre? ¿Toda la vida? Yo estoy bañado de aceite. Todo me resbala. Ok. ¿Por qué? ¿A qué tú le atribuyes ese relax? Pues la paz que Dios me ha dado hoy en día, de verdad. De verdad que... No todo es trabajo, no todo es... En esos dos años de pandemia yo aprendí a tener calidad de vida con mi familia, mis hijos. Yo estuve de 19 a 20 años dándole duro... A los viajes. A esos viajes y el poco tiempo que había de familia, tú sabes. Y esos dos años pues para mí fueron grandes. O sea, es una calidad de vida. Sí, en términos de compartir con tu familia es como que... Claro, claro. Y aprendí muchas cosas, tú sabes. ¿Sabes que ahora yo estoy preñado? Ahora mismo. Sí. O sea, yo no tengo nene, voy a tener mi primera criatura ahora. Felicidades, eso es una bendición, papi. ¿Qué me recomiendas? ¿O qué tú dices como que va a cambiar en mi vida? Todo. Ok. Todo en tu vida va a cambiar. Todo en tu vida. Y más... Wow. Sí, como que no voy a tener tiempo solo. Todo en mi mente va a estar pensando en ello. Mira, yo, mi hijo mayor de Wingo Mar, él siempre estaba en deporte y todo eso. Y yo te puedo contar con mis manos cuántas veces yo fui a compartir un ratito con él. Te las puedo contar. Y hoy en día, de tanto que Dios me ha enseñado a la vida y cómo es ser un padre y todo, porque yo soy un buen padre, ¿sabes? Yo te lo digo. Y mucha gente me lo dice. Aprendí de que hay que sacar tiempo, mano. No todo es, tú sabes, la... Trabajo y dinero. Sí, sabes, esa calidad de vida que te puede llenar a ti de tantas cosas. Porque uno es artista, es artista. Pero estamos viviendo en el mundo, tú sabes, tú estás viviendo en el mundo. Cuando tú te sales del mundo y coges esa paz y te llenas con tu familia, ese calor, esas cosas que tú no compartías. Ahora mismo yo tengo a mi nene apuntado, mi niño Mario, el menor, está en soccer. Y que yo voy. Pregúntale a Carmen que está ahí en... Lo voy, lo llevo, lo voy a los juegos. Cosa que yo no hacía. Y eso a mí me llena. So, tu recomendación es, sí está bueno el negocio, es importante el dinero, los guisos, cerrar negocios, pero obligate a decir, ¿sabes qué? O hoy apagamos el celular, mamenme en el bicho, estoy con los míos. Ese tiempo vale oro. No vuelve. No, y vale oro estar tú ahí con tu familia. Bueno, ese tiempo no vuelve cuando ya tú no estás ahí. Pero ahora que estás, ha hecho, vale oro. ¿Tú eres una persona espiritual? Sí. ¿Qué a ti te da? Como que eres una persona de orar. Yo oro todas las noches. Yo también, cabrón. Pero yo empecé con la pandemia. Ahora el color... Yo entré al club, yo soy rookie. O sea que tú empezaste a orar... Con la cagazón. Sí. Sí, yo soy un rookie. Fíjate, yo empecé a orar desde que yo tuve una condición, que hoy desde el sol de hoy padezco esa condición, y me la trato. Y yo estuve casi cuatro o cinco meses sin hacer show con plan B. Bueno, que mi partner... ¿Por qué te afectaba la voz? Sí. Ok. No, mi voz no. Mi condición. Ya. Del gastro. Ok. Y... Yo estuve casi cinco a seis meses sin trabajar. Y ahí, pues, yo no veía nada porque es una condición que no saben ni hoy en día qué es lo que... Por qué pasó. Entonces, pues, tengo este amigo que también tiene la misma condición y me presentó unos doctores de las clínicas aquí en Puerto Rico, de la universitaria. Centro Médico. Ajá. Y me los presentaron y cuando me hicieron una prueba que si de esa prueba pasaba algo, pues me tenían que operar. Y no pasó nada y no me operaron y empezamos con el medicamento. Pero mucho antes de empezar con el medicamento, yo las pasé de caín. Porque yo no tenía plan para poder pagar un... O sea... Una operación. No, un medicamento que es por vida y cuesta la dosis de cinco mil dólares. ¿Sabes lo que te digo? Los tenía, pero, coño. Por el resto de tu vida. Por el resto de mi vida. Eso es. Cinco más cinco. Estamos hablando a cada seis semanas que yo me doy la dosis. Cinco mil dólares. Pues gracias a Dios llegó este plan corporativo y hoy en día cinco dólares. De cinco mil se convirtieron en cinco dólares. ¿Con qué cosa? Y hoy en día, tú me ves. Ok. Gracias a Dios. Wow. Y desde ese día yo pensé ahorrar bastante y hablar mucho con Dios y tener un contacto muy grande con Él. Sí, porque tú decías, ahora mismo no puedo trabajar. Tengo esta deuda. ¿Sin salud nadie trabaja? ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío, ayúdame. No, hay muchas cosas en el momento que no es tan solo eso. Cada vez, una cosa que te llega, te llegan como quince a la vez. A la misma vez, ¿sabes? Mierda. Mierda. Te arropa la mierda, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, cuando tú vienes a ver, por eso yo digo, aféjense a Dios. Hagan lo que vayan a hacer en la vida, pero siempre tengan a Dios presente. Porque ese es el mejor maestro, el mejor padre, el mejor brujo. Se entiende que te puede sacar de todo, como tú le puedas decir. Es algo bien grande. Y aféjense, pueden hacer, ¿cómo hacen el mundo? Hagan lo que tú quieras y sin hacerle daño a nadie. Pero siempre presenta a Dios. Ok, Maldi, ¿qué toca ahora? Que ahora mismo, a cabeza de gatubela, todo el mundo vaya a descargar gatubela, todo el mundo vaya a descargar música de Maldi en todas las plataformas. ¿Qué toca ahora? Mucho perreo. Mucho perreo. Estoy preparando el disco. Estoy preparando el disco, tengo muchas colaboraciones muy buenas que estamos negociando. No quiero quitarle mucho la máscara a Batman, porque todo lo estoy haciendo sorpresas, así como hice con gatubela. No le dije a nadie, ni me desaparecí de las redes. ¿Vaciaste tu Instagram? Ajá, hice muchas cosas y dije, vamos a empezar nueva vida, nueva música. Y vengo con muchos, muchos, muchos proyectos. El disco se va a llamar Sin Maldi No Hay Perreo. Ok, durísimo. Obviamente va a haber muchos perreos, muchas funciones. La gente me conoce hoy en día que yo chanteo, hago el rapeo, ese jocoso que hago, pero no me han visto cantar. No han escuchado esa faceta de yo cantar un corito. ¿Sabes lo que te digo? Y van a ver eso en mi disco también. Señores, ejerzan presión Maldi Society, ¿no? Maldi Society. Ok. Yo vi el video de gatubela. El video de gatubela está bien cabrón. Un bellaqueo cabrón. Y yo sé que eso es cine, pero hay cosas que tú dices, eso es como que bien real un bellaqueo, ¿sabes? Oye, ese set, eso estaba, era, mira, el sitio donde tú hablas del set. Ajá, en Barcelona fue que era. La calor cabrón. Ajá. Bueno, que yo... O ese sudor es de verdad. Nos estábamos cocinando, como que dicen. Ok. Y la calor era inmensa. El video pegaba con eso porque el perreo es intenso, tú sabes. Pues tenía que haber esos sudorcitos, verse Karol G como que el pelo mojado, sudándole. Toda esa esencia que le dimos, yo creo que el video complementó todo, de verdad que sí. Dios mío. Todas esas nalgas que tú viste ahí. No, no, Karol G. Hay una línea. Ese nene huérfano necesita una mamá. Váyanse pa'l carajo. Vayan, eh, eh, yo, ¿verdad? No, no, no me sé toda la letra. Pero yo nunca había visto a Karol G. Tan, que de ahí a rayo, de momento. Anda pa'l carajo. Cuando me dijiste lo de que tú eres maniático con caer en la línea. Ajá. Está bien marcado, ¿sabes? ¿Estás satisfecho con tu desempeño en Gatua? Claro, claro. Un buen trabajo. Excelente. De verdad que no me quedo en nada. ¿Cuánto trabajo hay ahí? Como que eso fue joderte ahí. Espérate, aquí va esto. O sales rápido. Pues fíjate, salimos no tan rápido. Lo construimos en Miami, en donde yo trabajo allá en el estudio. Ok. Y a mí me enviaron una referencia. Y de esas referencias me han despedido a pedir el ritmo. Pero nunca llegó. Después llegó más tarde. Tú grabaste encima de otra cosa. Yo hice una pica. Yo piqué aquí a Karol. Cogí y piqué un ritmo para poder chantear. Y hacer el, ¿sabes? Tirar el chanteo. Hicimos, olvídate. Algo bien random en cuestión de picar la referencia. Y lo montamos. El verso lo escribió Jay Kille. Saludo a Jay Kille. Sí, Jay Kille tuvo parte de la composición. Y yo digo, como te dije ahorita, cuatro mentes pensan más que una. Y a mí me gusta trabajar así. Porque quiero que lleve el mensaje que nosotros queremos. Sí, pero está súper interesante que me diga que no había, digo, lo que interpreté es como que cuando te envían la canción no hay un espacio para ti. Ustedes tuvieron que como que hacer un ajuste. Vamos a suponer que te hubieran enviado la pista con un boquete para que tú hagas lo tuyo. ¿Hubiera salido igual? ¿O el hecho de que tuvieron que hacer esa vuelta jugó un rol en lo que sale? Después que hubiera un cantito de pista, que tú lo pudieras lupiar, tú lo vas a partir. No hay de otra. Ya. Porque yo sé que ya el productor musical va a hacer su labor. Y la va a acomodar como él. Pero después que yo tenga eso y la buscamos, pues de verdad que no habíamos visto todavía un poquito de ritmo para sacarlo. Y cuando el ingeniero me dice, mira, lo último, lo último de la canción sale. Algo solito. Vamos a cogerlo. De ahí para allá la partimos. Anda pa'l carajo, señoras y señores. Maldito, salga a ti en la casa. Sigan a Maldito, salga a ti. Descarguen Gatúbela. By the way, aquí lo tuvieron en primicia. Se está cocinando algo. Bama nos dice todos sus secretos. Puede que esto salga pa'l 2026. Pero jodanlo. No, no, no. Sale, sale, sale en el Don 22. No te preocupes. ¿En el Don 22? Sí, sí. Anda pa'l carajo. Sí, esto no se va a tardar. Esto se está cocinando ya y esto es para la calle ya mismo. Ahí lo tienen, señoras y señores. Sigan a Maldito Sosete y Maldito Cabrón. Gracias por venir. Gracias a ti, hermano. Seguro que sí, súper. La pasí, hijo de puta. Seguro. Salud. Salud, puñeta. Ahí lo tienen. ¡Fuave gorillo! ¡Fuave gorillo! ¡Fuave gorillo! Gracias.